¿Listos, muchachos? ¿Listos? Pero a mí la verdad me parece que esto de los disfraces es una verdadera exageración. Sí, mire eso como me tocó. ¿Por qué no entramos más bien con las pistolas, los robamos y luego los largamos de ahí como siempre? Eso, eso, como siempre, les damos valida y tantas jodas ya. ¿No sabe por qué? Porque no sabemos si hay caja fuerte. Ay, no vamos a dejarlo más grande allá. Hay más frescos que varios van a ir disfrazados del carnaval de Barranquilla. No va a haber problema. Vamos a pasar desapercibidos. Ay, sí, desapercibidos, desapercibidos. Y es que, ¿acaso usted cree que es muy fácil sacar una caja fuerte disfrazada de mariamoniñitos así como esta? Parece una mirna. Muchachos, pónganle fiesta. ¿Ya están listos? Estos son... Estos son un gran tragambo, hermana. Bien, revisemos el plan. Primero. Entramos. Sí. Segundo. Embrachamos a bola 8. Ojo, le dan trago a ese momento hasta que no le pueda parar. ¿Listo? Oye, clarísimo. Bien. Tercero. Pues no aparecemos y no hasta la madrugada para que usted pueda bailar la danza de la fertilidad con la chiquita brava. Excelente. Ahora, por favor, entre ustedes, felicítense. ¡Felicitaciones! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que están haciendo ustedes es muy bueno, de verdad. Bien, ahora, frito, boleta. ¿Boleta a usted? No, señor. ¿Dónde están las boletas? Ah, me muero la pena, hermano, pero yo se las di a usted. ¿Perdón? Me muero la pena, pero yo se las di a usted, llave. Ah, me muero la pena, pero yo se las di a usted, llave. Ah, me muero la pena, pero yo se las di a usted, llave. Eh, me muero de la pena, pero yo se las di a usted, sal. A mí, no. Ay, qué belleza. ¡Ah! 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 ¿Qué? No, le queda muy bueno ese disfraz, llave, de verdad. Sí, realmente bonito, bonito. Bien, señores, vamos a por las boletas. Let's go. ¡Muy! Ay, mi seren, mi seren. ¿Yo qué? ¿Qué de qué? Pues a los que vinimos, hermanitos. A trabajar. Pero yo no quería hacer marimota ahí. Ay, abre la puerta, saldí. ¿Qué? Ay, Calito, ¿será que podemos bailar un poquito más despegado? Porque es que me está punteando, de verdad. ¿Qué es lo que estamos bailando a llenar todavía con el mundo? No, es que me está clavando la espada. Esa no es la espada. ¿Cómo así? ¿Enconté? Es la villa que está rotando con la villa. Me la está punteando. Ay, pero ¿qué hacemos, hermana? Vamos, mi buena musa. Ay, yo sé, mi negro musa. Se lo juro que si no hubiera tanta gente, le daría un beso de una forma que usted ni se imagina. Ay, ¿qué importa a la gente, papi? Igual usted es mi marido, ¿no? ¿Y usted todo el arraso? ¿Eh? Todo el arraso. Mami, 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 mami. Ay. Perdón, perdón. Mami, llegó mi papá. Ay, no. Ahora sí se compuso esta vaina. Ay, mírenos, mi marimón, tatacito. A ver, papita, vueltica, vueltica. Mi maronito. Elena. ¿Qué belleza? Ay, no, no, no. Nada, que las encuentran. Yo estaba revisando a ver si las había votado por equivocación, pero no, no las voté. Yo las había visto aquí en la pieza y ya no están. ¿Y usted? Ni idea, yo ni me acuerdo. Ay, qué belleza. Vamos a quedar lindos, llave. Sí, sobre todo yo. ¿Usted qué va fue, linda? Venga, pues, vámonos así. Doña Grace es mayorcita y todo, pero imposible que no se acuerde que ya nos vendió las boletas. ¿Qué es bobo o qué? Oiga, este. Señor, ella dijo muy claramente, nadie entra sin boleta. Sagrado rostro, no vamos a encontrar esas boletas y no vamos a poder entrar, hombre. ¿Qué acaba de acordar de dónde están? Pues, Dora, me acuerdo, pero me acuerdo que se las dio a usted. Revísese, revísese. ¿Y yo qué hice con ellas o qué? ¿Usted dónde se pone sin ver las cosas? ¿Dónde? En los zapatos. Señor. ¿Por qué no me dijo él antes? Pues le estoy diciendo él ahora. Bebeza, antes que voy a ir a ir a ir a dar. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde va? ¿La dama es primero, papi? ¿Puede eso? Es el respeto, de verdad. Hay que respetar, hay que respetar. ¡No hay igual! ¡No puedes llamar! ¡Púsele! ¡Uy! ¡Uy, mi negris! ¡Uy, uy! ¡Cómo lo hagan! ¡Uy! ¡Pues buena! ¡Uy! 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 ¡Qué rico! ¡Qué chica! ¡Uy! 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 ¡Ay, cómo lo huele! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Ay, está listo! ¡Qué pere! ¡Cuidado a los chutos con las salas! ¡No, nadie fue a ellos! ¡Qué pido! ¡Ay, no! ¡Bailada! ¡Qué tal es de... ¡Cuéntale! ¡Uy! ¡A mí qué belleza! ¡Está listo! 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 A ver, nos carnavaleamos, papi, ¿no? Vamos a dar eso para arriba. Bailando, bailando los dos. Bailando, 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 bailando. Ahí está la caja fuerte. Bailando, bailando, bailando. Uy, mire, aquí está todo, yo le dije. ¡Vaya, mire, en esa oficina, ahí está la caja fuerte, si me dejo a la gana! Esto ya me queda aquí. Ay, ¿tienes que quitarme esta en el baño? Ay, venga, hay alguien en el baño, una gracia que estoy, que me... Ay, claro, usted ya está borracho, no me diste con qué cosa con usted, que creo que sería ahora. A ver que nadie va a llorar así. Claro que me encontré, estaba dentro de una casa. Bueno, debe ser reproducido a la fiesta, esto sirve. No me hagas fuerte. Con esto, con esto no las arreglamos. Es que si nos esperara, te doy más gente para calcarte. Con esto, con esto. Venga, papito, ¿y eso por qué está tan calladito, ah? Voy por una cerveza. Ay, ya venga, y esa vocecita que... Ay, no sé, tiene un llego, o que ya me borracho, ay, no. Ay, no, que está como está de chistosito, ¿no? Ay. ¿A dónde ibas, mi amor? Vieron todos los solitos a bailar en la casa. ¿Qué dicen? Ay, no, papi, con los recaros, ¿qué salieron los alquileres de estos disfraces? Para irnos a... Ah, ok, 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 ¿ah? Ay, bailemos, no picaros, vamos a bailar. Ay, qué belleza, amigo, lo lindo, ¿qué dijo? ¿Por qué se iba a desimbargar acá con la paliquita? Ay, ¿y usted la gente? Venga para acá, ay, qué belleza, papito. ¿Y usted qué? ¿Por qué tan hablador, o qué? ¿Qué fue? ¿Se le dañó la gargaza? Tranquilo, papito, que usted sabe que a mí me encanta hablarle a la gente, porque la gente me escucha. Y en especial a usted, mi amor, venga. Ay, ay. Eh, papito. ¿Qué? Ese carro no me gusta para nada, ya ve. A mí tampoco. Siento que se veía mejor como Rojito. Ay, la acción es agrotorriluciente. Ay, sí. Además, la conductora está más rara que una perra cuadro, de verdad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.